Yo me voy a Allá en Santa Fe Te dejaré tranquila Pa' cagar lo que quieras Por ti no voy a llorar No vale la pena Tanto quererte llamar Hasta el principio me duela Sé que te voy a olvidar Esta vez voy a perder Ya no quiero tener Más problemas que en tu amor Te dejaré tranquila Pa' cagar lo que quieras Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar No vale la pena Tanto quererte llamar Hasta el principio me duela Sé que te voy a olvidar Esta vez voy a perder Ya no quiero tener Ya no quiero tener Más problemas que en tu amor Y no estaré detrás de quien no sientan nada por mí Y si te pago Y si te pago con desprecio Fue algo que aprendí de ti Encontrarás Otros amores Muchos hombres por ahí Pero uno que en verdad Pero uno que en verdad te quiera Jamás lo vas a conseguir Y no estaré detrás de quien no sientan nada por mí Y no estaré detrás de quien no sientan nada por mí Y si te pago con desprecio Fue algo que aprendí de ti Encontrarás otros amores Muchos hombres por ahí Pero uno que en verdad te quiera Jamás lo vas a conseguir A nadie como yo vas a encontrar Ve y busca por donde quieras Amores como tú Terminan mal Terminan llorando Cuando la dejan Amores como tú Terminan mal Terminan llorando Cuando la dejan Amores como el tuyo Terminan mal Amores como el mío No vas a encontrar Amores como el tuyo No están en nada Amores como el mío Son de verdad Amores como el mío Son de verdad Amores como el mío Son de verdad Amores como el mío Álvaro José, allá en La Laja Vaya Humberto Mujica, allá en La Coloraja Vaya Humberto Mujica, allá en La Coloraja Vaya Humberto Mujica, allá en La Coloraja